al evangelio según san lucas en el capítulo 7 en el capítulo 7 y el versículo 36 gloria a dios es una escritura muy conocida aleluya san lucas 736 lo leemos como está escrito en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a leer hasta el 50 vamos a leer porque está muy buena esta palabra uno de los fariseos rogó a jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo jesús le dijo simón una cosa tengo que decirte y él dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más respondiendo simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y él dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo simón dijo a simón ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies más esta rega ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite más esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho más más aquel a quien se le perdona poco poco ama y ella a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quien es este que también perdona pecados pero el dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz gracias señor te damos en esta hora Dios mío bendito a usted señor venimos ante su presencia en esta noche señor y damos gracias por este privilegio tan grande señor que nos da de poder exponer la palabra oh Dios no somos nada señor usted sabe señor que nosotros lo único que hacemos es leer escrudiñar orar señor y pedirle a usted señor aleluya que sea usted que hable dios mío en nuestras vidas aleluya señor en sus manos señor está dios mío este momento en sus manos oh aleluya señor pongo mi vida señor y sea usted usándola sea usted hablando señor a su pueblo como usted lo ha hecho conmigo y aquello señor que va a alcanzar por medio de las redes señor padre en el nombre poderoso de Jesús señor nos presentamos en esta hora y le suplicamos señor que haga dios mío aleluya lo que usted ya ha decidido hacer señor por medio de esta palabra oh Dios de los cielos en el nombre poderoso de Jesús amén amén aleluya puede sentarse hermanos el tema de esta noche que el señor puso en mi corazón verdad dice así cuanto más comprendas el perdón de dios o sea cuanto más comprendamos el perdón de dios más grande será el nivel de tu adoración hacia él amén cuanto más comprendas el perdón de dios más grande más grande será el nivel de tu adoración hacia él hemos visto una historia aquí muy preciosa no es cierto verdad al leer esta escritura podemos ver a una mujer a una mujer que sentía tan grande necesidad de acercarse a Jesús aleluya esta mujer había tocado fondo con el tipo de vida que llevaba estaba hundida allí hermanos como lo muchos están hoy en día estaba hundida sin poder salir de ahí porque muchos quieren salir de ahí creámoslo o no quieren salir de ahí porque tienen un alma que salvar en su corazón ella anhelaba ser libre oiga bien y ella creía con seguridad que Jesús le podía ayudar para salir de esa vida de sufrimiento que tenía porque le digo esto porque en el versículo 50 el último que hemos leído mire usted ahí que le dijo tu fe te ha salvado ve en paz o sea que ella creyó ella creyó en Jesús que él era el único que la podía librar de la vida que llevaba amén hay alguno aquí que se identifique con eso cuántos nos identificamos con eso nos identificamos con eso Dios nos sacó de la vida que llevábamos amén de la vida pecaminosa que solamente nos conducía a muerte y condenación amén algunos de vicios grandes difíciles aleluya estoy seguro que a muchos el Señor verdad nos ha sacado de allí gloria al Señor la palabra que hemos leído hermanos dice que cuando ella supo que Jesús estaba a la mesa del fariseo ella se presentó aún sin ser invitada porque no creo que la hayan invitado verdad venciendo todo lo que había en contra de ella y vemos que se presentó con un corazón constrito y con un corazón humillado y demostró profundo agradecimiento por el perdón recibido de parte de Jesús y luego adoró a Jesús porque todo lo que hizo fue adorar al Señor no es cierto amén salmos 51 17 si me ayuda por favor dice en salmos 51 versículo 17 dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón constrito y humillado no despreciarás tú o Dios amén y eso eso fue lo que se le aplicó a esta mujer ahí verdad porque se presentó humildemente al Señor le besó los pies hizo todo lo que hizo por agradecimiento verdad al perdón que el Señor dio le dio a ella gloria al Señor entonces el tema es cuanto más comprendas el perdón de Dios más grande será el nivel de tu adoración amén aleluya ahí está la clave como esta mujer se presentó presentarnos con humildad verdad no como algunos oiga bien que que ellos porque estamos hablando de lo que es la adoración al Señor amén algunos ellos de la forma como actúan es como que ellos tuvieran el poder divino yo no sé si ustedes han visto algunos dicen recibe recibe no es cierto y soplan recibe no no es así amén sino que es con humildad el poder divino viene de arriba amén aleluya se presentan y dicen este ahora 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 no el lo que es el Espíritu Santo la presencia de Dios la unción de Dios no no es cosa de juego no es cosa de que porque porque uno diga este verdad que uno es el que va a dictar y va a decir no oiga bien uno puede estarle orando al Señor porque eso sucede uno le ora a Dios Señor ten misericordia de mí ten misericordia de mí Señor y es el que decide si es que lo desciende y lo unge a uno amén claro que uno tiene que buscar tiene que buscarle tiene que buscarle tiene que santificarse para él pero al final es él quien decide es él quien tiene la última palabra amén y no somos nosotros con jactancia verdad venir y decir este verdad que nosotros somos algo que el Señor nos guarde de eso amén en gloria al Señor la palabra dice en Hechos capítulo 2 que nuestros hermanos estaban todos juntos unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo de Dios amén en Hechos capítulo 2 dice que ellos estaban ahí unánimes esperando esa promesa no que no que alguien de ellos de los que estaban ahí él les estaba dando esa promesa a ellos no sino que venía de arriba amén gloria a Dios este quizás en la parte esa de la humildad como para enfatizar un poco más me gustaría leer en Mateo 16 13 Mateos 16 13 porque es importante hermanos que que apliquemos la humildad cuando cuando se en todas las áreas verdad gloria al Señor Mateos 16 13 verdad y dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dicen los hombres que es el hijo del hombre vamos a leer varios ellos dijeron unos Juan el bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo de Dios viviente oiga bien y entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino que mi Padre que está en los cielos que precioso eso verdad o sea que 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 Jesús oiga bien ese hombre estaba Pedro ante la presencia de Jesús y estaba proféticamente hablando con el Señor o sea ese hombre estaba como dicen en lo espiritual altísimo amén estaba arriba pero sigamos leyendo lleguemos hasta el 23 al 23 ahí mismo en ese dele para arriba por favor oiga bien o el 10 el 17 ok vamos al 17 entonces él le respondió bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos oiga bien después vamos al 23 dice pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de de delante de mi Satanás ¿por qué le dijo eso? porque Pedro cuando el Señor bajémoslo bajémoslo un poco porque cuando el Señor dijo que era necesario que le sucediera cuando él empezó a decir pero a decir que iba a sufrir en manos de los pecadores dele dele más para abajo por favor no para para arriba perdón en el 20 si dele el 22 por favor y dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca oiga bien y ahí es donde el Señor le dice porque tú ves las cosas de afuera amén y le acababa de decir que él se lo había revelado verdad cuando le dijo que era Jesucristo el hijo de Dios viente o sea que a veces verdad Dios los puede usar a uno Dios puede usarlo a uno grandemente pero pero ahí queda bien claro que no es de uno es de él amén esa fue una lección bien grande que le dio Jesús a Pedro amén continuemos eh gloria al Señor yo eh me pregunto por qué Jesucristo aceptó la invitación porque dice aquí volvamos a los a los capítulos a la escritura que leímos uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa sabemos que los fariseos no aceptaban al Señor eran contrarios a él no es cierto si había uno por ahí verdad que de noche lo buscaba no es cierto pero eran contrarios entonces la pregunta es por qué Jesús aceptó esa invitación amén y como él lo sabe todo la aceptó porque había había una gran necesidad en esa mujer esa mujer se iba a presentar ahí en ese lugar amén y entonces él él como se llama acepta verdad aún yendo sabiendo de que este hombre no le iba a dar ni las gracias pues verdad sigamos leyendo y dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los jugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para así oiga bien empezó a murmurar verdad y dijo si este fuera profeta conociera quien y que clase de mujer es la que le toca que es pecadora amén gloria al señor él aceptó esa invitación verdad dice lucas 418 por favor en lucas 418 porque la misión de él el trabajo de él verdad el 418 dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor amén para dar libertad a esta clase de personas amén por eso es que él aceptó esa invitación a pesar de que era una invitación contraria de alguien que no le aceptaba gloria a Dios y él lo hizo porque él verdad este él sigue verdad este aceptando la invitación de las personas que abren sus corazones amén él sigue gloria al señor hasta este día gloria a Dios porque la naturaleza de él es 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 misericordia es piedad y es amor amén esa es la misericordia de él y también vemos en esta escritura a un hombre verdad que ya leímos que se llama Simón el fariseo que a pesar de que el señor contestó su ruego oiga bien porque dice que le rogó rogó al señor a ver de qué forma lo habrá derrogado así como nosotros rogamos al señor no es cierto señor ayúdame en esto señor verdad tenga misericordia de nosotros aleluya gloria al señor entonces este hombre rogó al señor no es que le pidió sino que lo rogó verdad pero 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 fíjese o sea no mostró no mostró este agradecimiento alguno hacia él aleluya la biblia aquí nos muestra dos ejemplos bien claros hermanos de cómo los seres humanos actuamos oiga bien de cómo en cuanto a ser agradecidos o en cuanto a ser desagradecidos están los dos ejemplos bien claros verdad en esta escritura que hemos leído sí porque nosotros es nosotros somos así hasta hoy en día amén así somos gloria al señor bueno podemos ser agradecidos y podemos ser desagradecidos también amén ha visto usted alguna vez un caso en alguien o en nosotros mismos verdad gloria al señor si hablamos de agradecimiento hermanos podríamos decir que todos somos agradecidos que todos agradecemos a Dios de una o de otra forma verdad ejemplo de ello podría ser que agradecemos a Dios por nuestras vidas y por la vida de nuestros seres queridos cuántos agradecen a Dios por ello estamos agradecidos con Dios por nuestra salud verdad aunque tengamos un dolor de cabeza hermanos o algo pero verdad este esas son reacciones este normales del cuerpo verdad sí pero no tenemos enfermedades verdad de las cuales Dios verdad este nos guarda nos cuida cuida nuestros cuerpos y si tuviéramos también verdad como Pablo podríamos decir verdad que todo lo puedo en Cristo que él me fortalece amén gloria al señor aleluya agradecemos agradecemos a Dios por nuestro trabajo hermanos y por las fuerzas que nos da para trabajar cuántos cuántos creen que el señor es que nos da los trabajos amén y fíjese que y fíjese que aunque 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 verdad digamos tenemos aunque tengamos una habilidad para hacer el trabajo pero quien nos da esa habilidad amén y aunque tengamos cuello aunque alguien verdad por medio de alguien verdad porque conocimos a alguien conseguimos un buen trabajo pero es Dios el que el que permite todo eso amén gloria al señor agradecemos a Dios por todas las bendiciones espirituales y bendiciones materiales que el nos da amén y también agradecemos a Dios el que nos haya hecho participantes del llamamiento celestial en Cristo Jesús o sea la salvación de nuestras almas y la transformación de nuestras vidas amén también agradecemos a Dios por ello entonces la humanidad completa estamos siempre en deuda con Dios amén Dios aquel que es todopoderoso y que es lento para la ira y grande en misericordia amén salmos 86 103 y 145 en los tres salmos eso dice eso también mucha gente en conversa hermano agradecen a Dios por algo que 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 hayan recibido de parte de Dios verdad también conoce usted alguna gente ha visto usted un caso de esos hay gente que agradece a Dios amén pero es por eso que nos que de nosotros Dios espera una verdadera adoración de nosotros los creyentes hermanos los que hemos sido lavados con su sangre y sellados con el Espíritu Santo él espera más que agradecimiento amén espera una verdadera adoración Juan 424 Juan 424 dice Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren amén porque Dios nos rescató hermanos y nos dio vida para eso amén primera de Pedro 1 a 18 gloria al Señor primera de Pedro 1 a 18 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación aleluya bendito es el Señor si él nos rescató y también él nos dio vida Efesios 2 1 Efesios 2 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados amén o sea que él nos rescató y nos dio vida amén y nos dio vida en abundancia amén cuanto más comprendamos el perdón de Dios más grande será el nivel de nuestra adoración hacia él amén Efesios 3 17 por favor para que gloria gloria al Señor Efesios 3 17 el 19 vamos a leer para que habite Cristo por la fe en vosotros en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente oiga bien plenamente que quiere decir esa palabra completo va seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo amén aleluya y de eso es lo que estamos hablando gloria al Señor cuanto más comprendamos el perdón verdad que él nos dio más le adoraremos amén comprender es tener una idea clara y descubrir el sentido profundo de algo leamos leamos Juan 4 10 San Juan 4 10 gloria al Señor respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva el Señor aquí está hablando con esta mujer y y estamos hablando de comprender oiga bien pero el Señor le dice si tú conocieras conocer es tener conocimiento profundo y experiencia directa de algo o sea aunque estamos hablando de comprender que comprender dijimos que es tener una idea clara y descubrir el sentido profundo de algo o sea viene a ser lo mismo y el Señor le hace le dice a esta mujer si tú conocieras el don de Dios o sea en otras palabras si supieras quien te está hablando amén porque sucedió que él le pidió agua él llegó con sed y que le era necesario pasar por ahí por Samaria y entonces entabló esta conversación con esa mujer verdad gloria al Señor en nosotros debe haber verdadera adoración para Dios porque hermanos porque con la adoración vamos más allá del agradecimiento ¿cuántos lo creen? porque le podemos decir al Señor y yo sé que estamos agradecidos con el Señor ¿verdad? estamos agradecidos pero con la adoración vamos más allá que el agradecimiento con la adoración llegamos hasta hermanos al corazón de Él amén es muy importante porque con la adoración en la adoración hermanos hay victoria ¿cuántos lo creen? esta mujer recibió tuvo su victoria a los pies del Señor ¿no es cierto? porque con la adoración hay liberación esta mujer fue libre a los pies de Jesús amén con la adoración le decimos al Señor hermanos que lo amamos amén con la adoración nos acercamos más a Él con la adoración nos llenamos más de Él con la adoración le sentimos a Él por medio de su Espíritu Santo amén adorar es rendir culto a la persona que se considera divina adorar es un estado espiritual que el ser humano sobrecoge con una deidad adorar significa reverenciar honrar adorar significa amar al extremo por eso es que cuando el Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad amén Él anda buscando adoradores que le amen aquí en la iglesia y afuera en la iglesia amén y que le adoran aquí y que le adoremos también afuera en nuestras casas en nuestro si me entiendes claro que en el trabajo donde estamos trabajando y lo que estamos haciendo pero en nuestras mentes no es cierto en nuestras mentes amén en nuestras mentes en nuestros corazones verdad y estamos expuestos a aleluya estamos expuestos a en los trabajos hermanos a la gente que se impilla hay gente hermanos que usa el nombre de Dios el nombre de Jesucristo en inglés y dicen dicen Jesus primero pero dicen la gran mala palabra ¿cuántos lo han visto? maldicen el nombre de Jesucristo en frente de nosotros bueno ellos saben que son cristianos y a veces dicen oh sorry dicen ellos a veces pero lo hacen constantemente la gente está hablando cosas está haciendo cosas pero allí nosotros mire estamos señor estaba mis oídos señor yo te adoro señor yo soy tu hijo señor amén aunque estos digan lo que digan aunque estos hagan lo que hagan pero yo verdad quiero honrarte señor yo quiero honrarte yo quiero bendecirte yo quiero adorarte amén y y cosas que hablan amén y uno pues lo que tiene que hacer es apartarse de ahí verdad tal vez no puede porque ahí está trabajando algo pero pero de alguna forma verdad huir de eso y no ser participantes hermanos amén porque ahí ahí no estaríamos adorando al señor amén aleluya y el señor todo lo ve pues cuántos lo creen él todo lo ve gloria a dios y él todo lo sabe la adoración hermanos a dios es una área muy importante para el cristiano cuántos lo creen y por eso el enemigo hermanos se opone en contra de que le adoremos a dios con libertad leamos mateo capítulo 4 mateo capítulo 4 aleluya y vamos a leer en el versículo 3 y vino el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan sigamos él respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate debajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios esta es otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos siga y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares que tremendo el diablo verdad amén que lo reprenda jehová amén se da cuenta que la adoración es importante que la adoración es algo íntimo verdad donde 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 el ser humano el espíritu el alma se conecta imagínense lo que le estaba pidiendo el chamuco verdad abusivo entonces él gloria al señor si si lo hizo con el señor jesús de esa forma verdad lo puede lo hace con nosotros también amén si lo hizo con el rey de reyes y señor de señor o sea no tuvo sinvergüenza o cara pues como dicen verdad y se le presentó y le dice mira todo esto te voy a dar como que si no era del señor todo eso amén él es el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe y a él está diciendo que se lo va a dar para que lo adore amén no tiene sentido eso que estaba hablando ese del chamuco ahí verdad gloria al señor pero que descrito verdad de que si lo hizo con el señor lo hace con nosotros y entonces hay muchas formas de las como el enemigo nos quiere robar eso a nosotros solo fíjese que importante es que 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 viene y le dice al señor adórame pues póstrate y me adoras es es muy importante y ese es un un privilegio muy muy pero muy especial para nosotros los cristianos si en esa parte porque le digo esto porque podemos ser conocedores de la palabra y podemos conocer biblia y podemos tener mucho tiempo de estar en lo que es la iglesia y venimos luchando verdad pero si no no hemos comprendido en profundidad lo que es el perdón de Dios y no hemos llegado a ese nivel de adoración hermanos no hemos experimentado verdaderamente lo que lo que es ese regalo lindo que el señor nos ha dado amén no basta hermanos ser conocedor de la palabra solamente no sino que también conozcamos al autor de la misma amén amén y como lo vamos a conocer íntimamente amén con él gloria al señor volvamos al a lucas 739 será ya ahora lucas 739 gloria al señor gloria a dios cuando vio esto el fariseo que había convidado dijo para sí o sea que pensó él verdad o sea a ver si habló él verdad pero me imagino que pensó en su mente y dijo este si fuera profeta conociera quién quién y qué clase de mujer es la que le toca es pecadora y qué es lo que estaba haciendo esta mujer adorando a dios estaba a los pies de jesús humildemente qué qué ejemplo o qué nos puede decir que a veces verdad existe gente que el enemigo la usa verdad que que cómo se llama que critica porque le voy a decir una cosa a veces hay personas verdad tanto afuera como adentro que porque ellos no se gozan que porque ellos todavía no han llegado a ese nivel lo critican a otro eso no está bien amén una cosa una cosa si es diferente que si la persona que viene aquí está aleluya gloria a dios señor te adoro te amo pero allá afuera anda haciendo otras cosas entonces allí allí verdad si alguien lo critica pues verdad es porque él se lo gana amén pero de lo contrario amén existe pues verdad que el enemigo no quiere verdad que adoremos al señor amén y si uno pues verdad le falla al señor algo que es lo que uno hace le pide perdón a dios verdad se arrepiente y busca para adorarle al señor amén gloria al señor pero no puede estar yendo a adorar al enemigo allá afuera y queriendo venir a adorar al señor aquí adentro amén bendito es el señor fíjese que gloria a dios leamos san juan 737 ya casi termino hermanos san juan 737 gloria al señor y después de eso vamos a leer aleluya en jeremías 2 13 quiero leer estas dos escrituras para para decir algo en el último gran día de la fiesta jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva estas eran fiestas que el pueblo celebraba amén gloria al señor y jesús viendo que la gente iba a las fiestas al culto a reunirse y después iban para la casa verdad aleluya no se iban felices no se iban secos y jesús como es misericordioso dice que me imagino en lo alto empezó a gritar si alguno aleluya tiene sed de mí amén porque los miraba que se iban así como habían llegado se miraba que él se fijaba que se iban igual de la misma forma como habían venido y por eso él les grita y les dice eso gloria al señor amén porque es grande su misericordia ahora en jeremías 2.13 porque esto hermano esto de 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 no saborear lo que es lo íntimo lo espiritual lo que es en la adoración y y el espíritu santo de dios viene desde antes dice el jeremías 2.13 dijimos va porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas y cisternas rotas que no retienen agua amén entonces no se llenaban no se llenaban no obedecían a dios amén entonces nosotros ahora que 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 se nos es dado la promesa del espíritu santo amén que se nos es dado a nosotros luchemos para guardarla y para que de esa forma nosotros podamos adorar con libertad al señor amén que de esa forma lo podamos hacer el último versículo leamos por favor romanos 12 1 así que hermanos os ruego por las misericordias este es el apóstol dice os ruego por las misericordias de dios oiga bien que presentéis vuestros cuerpos como como amén con sacrificio vivo y santo amén a donde al culto racional a donde cuando nos acercamos a la casa del señor amén entonces vivos amén de que forma podemos estar vivos que podemos cuando sentimos la presencia de dios porque el es vida amén cuando sentimos la presencia de dios o sea para venir venimos al culto pero no venimos al culto no lo hacemos por una rutina y una costumbre cuantos cuantos lo creen venimos al culto y nos reunimos una porque de esta forma lo hicieron los antepasados y porque está escrito que de esta forma y que y que en la multitud y que donde nos reunimos los lavados con su sangre allí está su presencia no es cierto entonces es necesario como dice ahí que nos presentemos verdad en sacrificio santo en sacrificio vivo amén aunque algunas veces cuesta verdad porque a lo mejor estamos cansados estamos un poco enfermos este que sé tantas cosas pero pero la idea es que cuando venimos y entremos a este lugar y le demos al señor el tiempo tratar oiga bien de olvidarnos de afuera amén de olvidarnos de afuera y dedicarle el tiempo al señor y adorarlo con libertad amén aleluya entonces que quede en cada uno de nuestras mentes que cuanto más comprendamos el perdón de Dios porque él nos ha perdonado a nosotros amén más grande será el nivel de la adoración hacia él amén oremos hermanos padre que estás en los cielos te damos gracias señor en esta noche por esta palabra señor que nos ha permitido gracias jesús gracias señor ayúdanos dios mío para poder cada uno de nosotros señor poder comprender poder comprender señor aleluya el perdón que usted nos ha dado Dios de los cielos en el nombre poderoso de jesús le suplicamos señor aleluya señor que nos ayude queremos nosotros señor adorarle siempre queremos nosotros bendecir su nombre siempre queremos siempre exaltar su nombre siempre señor le suplicamos señor también rogamos señor que aquellos que todavía señor aún no han experimentado señor esto lindo que usted nos ha dado y que están señor aleluya que no le han aceptado señor quisiéramos señor también que usted tenga misericordia de ellos padre habrá alguna persona acá en esta noche que no ha recibido a Cristo que así como esta mujer que necesitaba ser liberada habrá alguna persona habrá alguien aquí que quisiera en esta noche venir a los pies de Cristo y ser libre habrá alguien aleluya habrá alguien detrás de las cámaras si lo necesita al señor y para salir de la vida que lleva gloria al señor el señor está con los brazos abiertos aleluya para ayudar con los brazos abiertos para aleluya para ayudar con con su sangre preciosa que aún limpia y salva aleluya bendito es el señor gracias te damos señor te adoramos aleluya bendito Dios continúe en comunión con Dios cuanto más comprendamos el perdón de Dios así será nuestra adoración será que todos comprendemos hermano el gran amor de Dios el perdón del señor cuánta gente se siente acusada se siente culpable se siente triste hay personas que quizás piensan en tu corazón a mi Dios no me puede perdonar porque soy demasiado pecador demasiado pecadora si el señor dice todo pecado le es perdonado al hombre todo pecado le es perdonado como una mujer que está a la orilla de la mar en una campaña y ella lloraba y de remordimiento porque eran tan grandes su culpa sus pecados la culpabilidad es algo que marchita al espíritu y el misionero que estaba predicando le dice tira este poco de arena al mar y entra y me lo traes que quiero tenerlo en mi mano y le dice eso es imposible no puedo entrar y encontrar esta arena para traérsela nuevamente así es el perdón de Dios le dijo el misionero el señor dice en su palabra lanzaré tus pecados a la fondo de la mar y nunca más me acordaré de ellos en esta noche en esta noche quizás uno cuando viene a los pies de Cristo no comprende el perdón de Dios pero a medida que le entregamos el corazón al Señor vamos comprendiendo el perdón tan grande del Señor porque así venimos todos al Señor sin entender pero es por fe es por fe hay muchas personas que no afectan a Cristo porque dicen no lo siento aquí no se trata de sentir se trata de creer el Señor dijo el que crea y sea bautizado será salvo más el que no será condenado alguien que esta noche por la gracia y la misericordia de Dios está aquí y no ha aceptado a Jesucristo no ha aceptado a Cristo y esta noche quiere aceptarlo venga al altar que el Señor es el Padre amoroso que cual hijo pródigo lo recibe si alguien quiere aceptar a Jesús o reconciliar esta noche venga camine al altar camine hacia el altar y venga a disfrutar del perdón del Señor Jesús le llama en esta noche Padre muchas gracias bendito Salvador usted que está ahí viendo el video se siente acusado se siente con un sentido de culpabilidad hoy esta noche rompa las cadenas pídale perdón a Dios mire esta mujer era pecadora y fue donde estaba Jesús y se humilló y como derramó aquel frasco de alabastro significa adoración se dice en la palabra que era algo de mucho precio a ella no le importó para el Señor lo más valioso es la adoración el arrepentimiento Padre muchas gracias en el nombre de Jesús para mi hermano que está aquí y aquel que está viendo el video si usted quiere reconciliar con el Señor usted le ha fallado a Dios usted ha pecado contra Dios y está ahí siendo acusado por Satanás en esta noche pídale perdón al Señor y no le permita al diablo que lante dardos a su mente para acusarle porque Dios es bueno Dios es un Dios de perdón Jesús le dijo a aquella mujer que era pecadora era verdad que era pecadora pero Jesús le dijo tus pecados te son perdonados repita conmigo y diga Señor Jesús reconozco que yo he pecado contra ti he fallado Señor fui débil he sido débil pero te pido perdón Señor dígale Señor límpiame tu sangre derramada en la cruz es la que limpia el pecado la Biblia dice la sangre de Jesucristo tu hijo nos limpia de todo pecado dígale Señor perdóname y no borres mi nombre del libro de la vida esta noche públicamente te pido perdón y me reconcilio contigo Señor borra mi rebelión el padre amoroso cuando vio al hijo que venía mire aquel hizo un inventario aleluya dijo volveré a mi padre aquel que ha fallado viene y vuelve a su padre tu padre te gozó te alegró lo abrazó aleluya esto es lo que hace Dios por esto el dice el que a mi viene no lo echo fuera gracias gracias Señor en el nombre de Jesucristo Dios mío oro por mi hermano Señor sé que Él te ama con todo tu corazón Señor y un corazón contrito y humillado usted no lo desprecia Señor usted no lo desprecia al contrario usted dice que al humilde usted lo exalta y al arrogante y al orgulloso usted lo humilla Dios mío por esto usted dijo que David era un hombre conforme a su corazón porque Él reconoció cuando pecó y falló delante del Señor así es que esta noche padre gracias gracias y usted a través del video se ha reconciliado con el Señor déjenos su nombre un comentario ahí su nombre para nosotros vamos a leerlo más tarde y vamos a orar por usted para que Dios lo ayude Dios lo bendiga vamos a orar hermano por las necesidades que hay en el pueblo de verdad que necesitamos que la mano de Dios toque nuestro cuerpo y nos sane tanto virus que anda hermano de resfrío nuestras gargantas están afectadas con cambio de clima con esa caída de las hojas ese polvillo hermano trae cuánto resfriado pero nuestro Dios tiene poder padre en el nombre de Jesús te pido Dios mío por todo aquel que está enfermo señor que necesitamos un toque de tu amor padre bueno gracias padre en el nombre de Jesús oramos Dios mío en esta hora por Alexander por Alex Valencia que pide por su hermana que hoy le dio un derrame cerebral mira que triste ver una persona Dios mío hospitalizado con un tremendo problema pero nada imposible para ti mi hermano José Pop allá en Guatemala pide oración por su vida señor usted conoce este joven bendito Dios y le ruego padre que lo ayude en el nombre de Cristo Alex Hernández también pide por fortaleza espiritual se ha sentido débil padre pero usted es el que da fuerza al cansado usted es el que da fuerza aquel que no tiene ninguna Edith González que pide también oración por tu por Regina que sufre de demencia y también mal de Parkinson señor en el nombre de Jesús usted es un Dios de amor un Dios misericordioso Alejandro que pide oración por tu hijo Alexander Castro González que te alejó de los caminos